Luft, aire, luft, aire, strand, playa, strand, playa, scale, cuenco, scale, cuenco, bru, puente, bru, puente. Leir, acampar, leir, acampar, købe, comprar, købe, comprar, lyset, brillante, lyset, brillante, stor, grande, stor, grande, bænk, banco, bænk, banco, bud, bañera, bud, bañera, luft, luft, aire, strand, strand, playa, scale, 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 cuenco, bru, bru, puente. Leir, 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 acampar, købe, 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 comprar, lyset, 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 brillante, store, 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 grande, bænk, bænk, bænk. Luft Aire Luft Aire Strand Playa Strand Playa Skell Cuenco Skell Cuenco Bru Puente Bru Puente Leir Acampar Leir Acampar Købe Comprar Købe Comprar Lyset Brillante Lyset Brillante Store Grande Store Grande Grande Pink Banco Pink Banco 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 apartamento esto otoño esto otoño ibl manzana ibl manzana blent entre om acerca de om acerca de handling acto handling acto each course a través de each course a través de eftermiddag tarde eftermiddag tarde banane platano lufthavn lufthavn aeropuerto lejlighed lejlighed apartamento esto esto otoño ibl ibl manzana blent blent entre om 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 acerca de handling handling en en lufthavn lufthavn EFTERMIDAG 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 TARDE Banan Platano Banan Platano Lufthav Aeropuerto Lufthav Aeropuerto Lejlighed Apartamento Lejlighed Apartamento EFTERMIDAG EFTERMIDAG OTOÑO EFTERMIDAG OTOÑO ÆBLE MANZANA ÆBLE MANZANA BLANDT HENDRE BLANDT BLANDT ENTRE OM ACERCA DE OM ACERCA DE OM HANDLING ACTO HANDLING ACTO HANDLING IT CAUS A TRAVÉS A TRAVÉS DE A TRAVÉS DE A TRAVÉS DE EFTERMIDAG TARDE EFTERMIDAG TARDE ADDRÁSE DIRECCIÓN ADDRÁSE DIRECCIÓN BANG TEMEROSO BANG TEMEROSO TEMEROSO EFTER DESPUÉS EFTER DESPUÉS IGEN OTRA VÉS IGEN OTRA VÉS IGEN ALRE HA ANGOS ALRE HA ANGOS SIDEN HACE SIDEN HACE ALLE TODOS ALLE TODOS HENAD A LO LARGO HENAD A LO LARGO ALTID SIEMPRE ALTID SIEMPRE O I O I ETRÁSE 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 DIRECCIÓN BANG BANG TEMEROSO EFTER 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 DESPUÉS IGEN 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 OTRA VÉS ALRE ALRE HA ANGOS SIDEN 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 HACE ALLE ALLE TODOS HENAD TODOS HENAD HENAD A LO LARGO ALTID 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 HENAD SIEMPRE O O I ETRÁSE DIRECCIÓN ETRÁSE DIRECCIÓN ETRÁSE DIRECCIÓN ETRÁSE PANG TEMEROSO ¿Pan? Temeroso. ¿Exto? Después. ¿Y quién? Otra vez. ¿Él? Años. ¿Él? Hace. ¿Él? Todos. ¿Él? A lo largo. 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 ¿ Grindel does que llegue? ¿Llegar? ¿Cómo? Como. Som. Como. Spal. Pedir. Spal. Pedir. Po. A. Po. A. Tend. Día. Tend. Día. Vec. Lejos. Vec. Lejos. Vred. Vred. Enojado. Sva. Sva. Responder. Nu. Nu. Alguna. Rundum. Rundum. Alrededor. Ankomme. Ankomme. Llegar. Som. Som. Como. Spal. Spal. Pedir. Po. Po. A. Tend. Tend. Día. Vec. Vec. Lejos. Vred. Enojado. Vred. Enojado. Vred. Enojado. Sva. Responder. Sva. Responder. Nú. Alguna. Nú. Alguna. Nú. Alguna. Rundo. Alrededor. Rundo. Alrededor. Rundo. Alrededor. Tend. 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 Día. Tend. Día. Vec. Vec. Lejos. Vec. Lejos. Vec. Lejos. To be. Atrás. To be. Atrás. To be. Atrás. Polch. 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 Polch cesta, vía, ser, vía, ser, vea, oso, vea, oso, smoke, hermoso, smoke, hermoso, to be, to be. Atrás. Dårlig. Dårlig. Malo. Taske. Taske. Bolser. Bolt. Bolt. Ballon. Ballon. Globo. Pon. Pon. Banda. Curve. Curve. Cesta. Vía. Vía. Ser. Béa. Béa. Oso. Smoke. Smoke. Hermoso. To be. Atrás. To be. Atrás. Dårlig. Dårlig. Malo. Dårlig. Malo. Tæske. Bolso. Tæske. Bolso. Bolt. Bola. Bola. Pelón. Pelón. Globo. Pelón. Globo. Pon. Banda. Pon. Banda. Curve. Cesta. Curve. Cesta. Vier. Ser. Vier. Ser. Béa. Oso. Béa. Oso. Smok. Hermoso. Smok. Hermoso. For ti. Por qué. For ti. Por qué. Pliebe. Volverse. Pliebe. Volverse. Sin. Cama. Sin. Cama. Begin. Empezar. Begin. Empezar. Be. Detrás. Be. Detrás. Detrás. Klokke. Campana. Klokke. Campana. Under. Abajo. Under. Abajo. Besiden. Junto a. Besiden af. Junto a. Mellem. Entra. Mellem. Entra. Cykel. Bicicleta. Cykel. Bicicleta. Fordi. Fordi. Por qué. Blive. 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 Volverse. Sing. Sing. Cama. Begun. Begin. Empezar. Be. Be. Detrás. Klokke. Klokke. Campana. Ona. Ona. Abajo. Besiden af. Besiden af. Junto a. Mellem. Mellem. Entra. Cykel. Cykel. Bicicleta. Fordi. Por qué. Fordi. Por qué. Blive. Volverse. Blive. Volverse. Sing. Cama. Sing. Cama. Begynde. Empezar. Begun. Empezar. Be. Detrás. Be. Detrás. Klokke. Campana. Klokke. Campana. Ona. Abajo. Ona. Abajo. 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 FOOL PÁJARO CÚMPLEAÑOS SORT NEGRO PLEASE SOPLO PLEASE SOPLO BLO AZUL PISTUOS TABLERO POD BOTE LEHEM CUERPO LEHEM CUERPO PISTIL LIBRO PISTIL LIBRO FLASQUE BOTELLA FLASQUE BOTELLA LIBRO FUEL LIBRO PAHARO LIBRO FUEZEScje CL unterwegs LIBRO 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 BLO ZO Soplo Azul Tablero Bote Bote Cuerpo Libro Botella Fúl Pájaro Fúl Pájaro Fuselstay Cumpleaños Fuselstay Cumpleaños Salt Negro Salt Negro Bliz Bliz Soplo Bliz Soplo Blå Azul Blå Azul Bistúrse Bistúrse Tablero Bistúrse Tablero Pod 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 Flasque, botella, box, caja, box, caja, dreng, niño, dreng, niño, brud, humpan, brud, humpan, pause, descanso, pause, descanso. Morgenmød, desayuno, talmød, dreher, bruer, hermano, bruer, hermano, brun, marron, brun, marron, børste, cepillo, børste, cepillo, bøke, construir, bøke, construir, box, box, caja, dreng, 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 niño, brud, brud, humpan, pause, pause, descanso, morgenmød, morgenmød, desayuno, talmød, 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 traer, bruer, bruer, hermano, brun, brun, marron, post, 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 cepillo, bøke, 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 construir, box, caja, box, caja, dreng, niño, dreng, niño, brud, humpan, brud, humpan, pause, descanso, pause, descanso, descanso, monmød, desayuno, monmød, desayuno, monmød, desayuno, talmød, traer, talmød, traer, talmød, traer, bruer, hermano, bruer, hermano, brun, marron, brun, marron, brun, marron, børste, cepillo, børste, cepillo, børste, cepillo, konstruir, bygge, konstruir, brænde, 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 quæmar, travl, ocupado, travl, ocupado, men, pero, men, pero, smør, mantequilla, smør, mantequilla, knap, botón, knap, botón, knap, botón, vid, por, vid, por, farvel, adios, farvel, adios, kalender, kalendario, kalender, kalendario, que, pastel, que, pastel, opkal, llamada, opkal, llamada, brænde, 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 quæmar, travl, 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 ocupado, men, men, pero, smør, smør, mandquilla, knap, 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 botón, vid, 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 por, farvel, farvel, adios, kalendario, kalender, kalender, kalendario, que, que, pastel, opkal, 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 llamada, brænde, brænde, quæmar, brænde, quæmar, travl, ocupado, travl, ocupado, men, pero, men, pero, smør, mantequilla, smør, mantequilla, knap, botón, knap, botón, knap, botón, knap, botón, vid, por, vid, por, vid, por, farvel, adios, farvel, adios, kalender, kalendario, kalender, kalendario, kalender, kalendario, kalendario, kæ, pastel, pæstel, kæ, pastel, opkal, llamada, opkal, llamada, kæmr, kamara, Cámara Loft Techo Kirche Iglesia Ciudad Antes de Antes de Mörk Oscuro Mörk Oscuro Ciervo Ciervo Delfín 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 Cure Conducir Cure Conducir Jorden Tierra Jorden Tierra Kamera Kamera Cámara Cámara Loft Loft Techo Kirche 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 Iglesia Py Py Ciudad Ciudad Før Før Antes de Mörk Mörk Oscuro Jorden Jorden Cervo Cervo Delfín 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 Cure Cure Conducir Tierra Kamera Techo Techo Iglesia Ciudad Antes de Mörk Oscuro Mörk Oscuro Jod Ciervo Jod Ciervo Delfín 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 Cuer Conducir Cuer Conducir Delfín 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 Piso Jardín Port Portón Gras Hierba Tener Grupe Grupo Drue Ober Aften Noche Familia Familia Go Go Granja Etage Etage Piso Pave Jardín Port 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 Portón Gras 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 Yerba Tener Grub 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 Grupo Trú 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 Uva Aften Noche Aften Noche Noche Trú 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 Doe Pijo Red Kid Jardín Piso Jardín Piso Piso Jardín Tener. Jo. Tener. Grube. Grupo. Grube. Grupo. Trú. Uva. Trú. Uva. Glés. Vaso. Glés. Vaso. Short. Divertido. Short. Divertido. Ven. Amigo. Ven. Amigo. Omsow. Cuidado. Omsow. Cuidado. Casete. 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 Cat. Gato. Cat. Gato. Fangst. Captura. Fangst. Captura. Centrum. Centrar. Centrum. Centrar. Stol. Silla. Stol. Silla. Cuit. Cuit. Tiza. Cuit. Tiza. Glés. Glés. Vaso. Short. Short. Divertido. Ven. 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 Amigo. Omsow. Omsow. Cuidado. Casete. 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 Cat. 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 Gato. Gato. Fangst. 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 Captura. Centrum. Centrum. Centrar. Stol. Stol. Silla. Cuit. 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 Tiza. Glés. Vaso. Glés. Vaso. Short. Divertido. Short. Divertido. Ven. Amigo. Ven. Amigo. Amigo. Omsow. Cuidado. Cuidado. Omsow. Cuidado. Casete. 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 Cat. Gato. Cat. Gato. Fangst. Captura. Captura. Fangst. Captura. Centrum. Centrar. Centrum. Centrar. Stol. Silla. Stol. Silla. Tiza. 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 Cambio. Leo. Cambio. Bili. Barato. Bili. Barato. Ost. Qeso. Ost. Qeso. Kyling. Pollo. Kyling. Pollo. Barn. Niño. Barn. Niño. Spisepin. Palillo. Spisepin. Palillo. Clase. 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 Klassekamerat. Compañera de clases. Klassekamerat. Compañera de clases. Reen. Limpiar. Reen. Limpiar. Cladre. Subida. Cladre. Subida. Lave om. Lave om. Cambio. Pili. Pili. Barato. Ost. Ost. Qeso. Kühling. Kühling. Pollo. Pan. Pan. Nino. Nino. Spisepin. Spisepin. Palillo. Klasse. 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 Klasse kamerat. Klasse kamerat. Klasse kamerat. Compañera de clases. Rien. Rien. K relates job. Klassekamerat. Klatra. 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 Leo y om. Cambio. Leo y om. Cambio. Billi. Barato. Billi. Barato. Ost. Queso. Ost. Queso. Kühling. Pollo. Kühling. Pollo. Barn. Nino. Barn. Nino. Spisepin. Palillo. Spisepin. Palillo. Klasse. Glase. Klasse. Glase. Klasse kamerat. Compañera de clases. Klasse kamerat. Compañera de clases. Rein. Limpiar. Rein. Limpiar. Klatra. Klatra. Subida. Klatra. Subida. Ur. Reloj. Ur. Reloj. Tät. Cerrar. Tät. Cerrar. Töj. 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 Ropa. Sky. Nube. Sky. Nube. Frage. Kappa. Frage. Kappa. Kaffe. Kaffee. 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 Munt. Hacuñar. Munt. Hacuñar. Kold. Frio. Kold. Frio. Komme. Ven. Komme. Ven. Lave med. Kocinar. Laver med. Kocinar. Ur. Ur. Reloj. Tät. Tät. Cerrar. Tøj. Tøj. Ropa. Sky. Sky. Lube. Frage. Frage. Kappa. Kaffe. Kaffe. Kaffee. Munt. Munt. Hacuñar. Kold. Kold. Frio. Komme. 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 Lave med. Lave med. Kocinar. Ur. Reloj. Reloj. UR. Reloj. Reloj. Tät. Cerrar. Tät. Cerrar. Tøj. Ropa. Tøj. Ropa. Sky. Nube. Sky. Nube. Sky. answers. rat. K Fisher. Raja. avs. K Cookie. Kit. Munt. ca stinks. Kort Frio Kort Frio Komme Ven Komme Ven Lave med Kocinar Lave med Kocinar Fedt nok Guay Fedt nok Guay Kupi Dubdo Kupi Dubdo Hjørne Eskina Hjørne Eskina Tele Contar Tele Contar Land País Land País Ud Kurser Ud Kurser Fedter Prima Fedter Prima Dækker over Kubrir Dækker over Kubrir Kog Bakker K K K Bakker Farve Bluant Lapiz De Color Farve Bluant Lapiz De Color Fedt nok Fedt nok Wai Kupi 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 Dubbo Jørne Jørne Eskina Tele Tele Contar Land 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 Bejs Ud Ud Kurser Fedter Fedter Prima Dækker over Dækker over Kubrir K K K K Bakker Farve Bluant Farve Bluant Læpiz De Kolor Fedt nok Wai Fedt nok Wai Kupi Dubbo Dubbo Kupi Dubbo Dubbo Kupi 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 Pais Land Pais Ud Cursor Ud Cursor Fedder Prima Fedder Prima Dikke over Cubrir Dikke over Cubrir Co Vaca Co Vaca Farveblyant Lapiz de color Farveblyant Lapiz de color Fløde Crema Fløde Crema Cruz 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 Skrig Llor Skrig Llor Cop Vaso Cop Vaso Cardin Cardin Cortina Cardin Cortina Skia Cortar Skia Cortar Dans Danza 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 Feta Dato Dato Feta Feta Dater Isha Dater Isha Dater Fløde 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 Gremmer cruzar llorar vaso cardín cortina skea cortar danse danse farligt peligroso datu fecha dator hija flyde crema flyde crema cruz cruzar 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 skrig llorar skrig llorar cop cup vaso cup cup cutie cortina cutie 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 Skía. Cortar. Skía. Cortar. Dans. Danza. Dans. Danza. Farligt. Peligroso. Farligt. Peligroso. Deto. Fecha. Deto. Fecha. Dedo. Hija. Dedo. Hija. Day. Dia. Day. Dia. Dud. Muerto. Dud. Muerto. Circle. Circulo. Circle. Circulo. Dupe. Profundo. Dupe. Profundo. Skrii por. Escritorio. Skrii por. Escritorio. Uoskid. Marcar. Uoskid. Marcar. Taupu. Taupu. Diario. Taupu. Diario. Uopu. Diccionario. Uopu. Diccionario. Du. Morir. Du. Morir. Aftensmad. Cena. Aftensmad. Cena. Day. Day. Dia. Død. Død. Muerto. Circle. 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 Typ. Typ. Profundo. Skrii por. Skrii por. Escritorio. Uoskid. Uoskid. Marcar. Taupu. Taupu. Diario. Uopu. Uopu. Diccionario. Du. Du. Morir. Aftensmad. Aftensmad. Cena. Te. Día. 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 Død. Muerto. Død. Muerto. Circle. Circulo. Circle. Círculo. Typ. Profundo. Typ. Profundo. Skrii por. Escritorio. Skrii por. Escritorio. Uoskid. Marcar. Woskid. Marcar. Taupu. Diario. Taupu. Diario. Uopu. Diccionario. Uopu. Diccionario. Du. Morir. Dø. Morir. Aftensmad. Cena. Aftensmad. Cena. Snavse. Sucio. Snavse. Sucio. Fad. Plato. Fad. Plato. Gør. Hacer. Gør. Hacer. Hun. Perro. Hun. Perro. Dug. Muñeca. Dug. Muñeca. Dør. Puerta. Dør. Puerta. Ned. Abajo. Ned. Abajo. Tegne. Dibujar. Tegne. Dibujar. Trøm. Sueño. Trøm. Sueño. Kjole. Vestido. Kjole. Vestido. Snavse. Snavse. Sucio. Fad. Fad. Plato. Gør. Gør. Hacer. Hun. Hun. Perro. Dug. 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 Muñeca. Dør. Dør. Puerta. Ned. Ned. Abajo. Tegne. Tegne. Dibujar. Trøm. Trøm. Su. Sueño. Kjole. Kjole. Vestido. Snavse. Sucio. Snavse. Sucio. Fad. Plato. Fad. Plato. hacer perro muñeca muñeca puerta abajo tegne sueño vestido si caso drink beber chal sala trom tambor tur seco a pato oe 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 Drikke Beber Sal Sala Trumme Trumme Tambor Tyre Tyre Seco Pato Øer Oreja Tidlig Temprano Øst Este Let Let Fácil Se Caso Drikke Beber Drikke Beber Drikke Sala Seco Sala Sala Pato Øer Oreja Tidlig Temprano Øst Este Øst Este Let Facil Let Facil Spise Comer Spise Comer Egg Huevo Egg Huevo Tom Vacio Tom Vacio En Fin En Fin Motor 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 God fornøjelse Disfrutar God fornøjelse Disfrutar Not 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 Suf. 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 Noc Suf. 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 Veskleder Borrador Veskleder Borrador Vær Cada Vær Cada Ejemplo 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 Spise Spise Comer Eg Eg Huevo Tom Tom Vacio Ende Ende Fin Motor 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 God fornøjelse God fornøjelse Disfrutar Noc Noc Suficiente Viskeleder Viskeleder Borrador Ver Ver Cada Ejemplo 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 Spise Comer Spise Comer Eg Huevo Eg Huevo Tom Vacio Tom Vacio Ende Fin Ende Fin Motor 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 God fornøjelse Disfrutar God fornøjelse Disfrutar Noc Suficienter Noc Suficienter Viskeleder Borrador Viskeleder Borrador Ver Cada Ver Cada Exempel Exempel Ejemplo 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 Fremragende Excelente Fremragende Excelente Ophise Ophise Excitar Ophise Excitar Onsculning Excusa Onsculning Excusa Dyrke motion Ejercicio Dyrke motion Ejercicio Ojo 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 Ansigt Cara Ansigt Cara Faktum Hecho Faktum Hecho Retfærdig Justa Justa Langt Lejos Langt Lejos Puri Rápido Puri Rápido Fremragende 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 Excelente Ophise Ophise Excitar Excitar Onsculning 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 Excusa Dyrke motion Dyrke motion Dyrke motion Ejercicio Ojo 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 Ansigt 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 Cara Faktum Faktum Hecho Retfærdig Retfærdig Justa Langt 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 Lejos Lejos Puri 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 Rápido Fremragende Excelente Fremragende Excelente Ophise Ophise Excitar Ophise Excitar Ophise Onsculning Excusa Onsculning Excusa Dyrke motion Ejercicio Dyrke motion Ejercicio Ojo 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 Ansigt Cara Ansigt Cara Faktum Hecho Faktum Hecho Ojo Retfærdig Justa Retfærdig Justa Langt Lejos Langt Lejos Puri Rápido Puri Rápido Fed Gordo Fed Gordo Berømt Famoso Berømt Famoso Fou Pocos Fou Pocos Mark Campo Mark Campo Lucha 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 Fylde Llenar Fylde Llenar Finde Enkontrar Finde Enkontrar Bøde Multa Bøde Multa Afslut Terminar Afslut Terminar Ild Fuego Ild Fuego Fed Fed Gordo Berømt Berømt T Antis Dere F January Are Und 열 Bernd N Preis Lejos When Medal Food Please Remember Fylde. Gjener. Finde. Finde. Enkontrar. Bøde. Bøde. Multa. Afslut. Afslut. Terminar. Ild. Ild. Fuego. Fød. Gordo. Fød. Gordo. Berømt. Famoso. Berømt. Famoso. Fou. Poukos. Fou. Pocos. Mark. Campo. Mark. Campo. Kimp. Lucha. Kimp. Lucha. Fui. Ask. Fui. Mата. Jener. Pou. Gal. Jener. Hosp. Tum. Jun. Gun. Sh. What? Malaysia. Böde Multa Afslut Terminar Afslut Terminar Ild Fuego Fuego Fisk Péz Fisk Péz Rete op Fijar Rete op Fijar Blomst Flor Blomst Flor Flyve Bolar Flyve Bolar Følge efter Sager Følge efter Sager Mad Comida Med Comida Naa Tonto Naa Tonto Fod Pie Fod Pie Til Para Til Para Glem Olvidar Olvidar Glim Olvidar Olvidar Fisk 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 Flyve 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 Volar Følge efter 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 Tonto. Fod. Fod. Pie. Til. Til. Para. Gleme. Gleme. Olvidar. Fisk. Péz. Fisk. Péz. Rade op. Fijar. Rade op. Fijar. Blomst. Flor. Blomst. Flor. Flüeve. Volar. Flüeve. Volar. Följe efter. Seguir. Følje efter. Seguir. Med. Comida. Med. Comida. Naa. Tonto. Naa. Tonto. Fod. 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 Pie. Chil. Para. Chil. Para. Gleem. Olvidar. Gleem. Olvidar. Kaffel. Kaffel. Tenedor. Kaffel. Tenedor. Lid. Gratis. Lid. Gratis. Føle. Sensacion. Føle. Sensacion. Fresk. Fresco. Fresco. Uffra. Desde. Uffra. Desde. Foren. Frente. Foren. Frente. Frucht. Fruta. Frucht. Fruta. Furt. Completo. Furt. Completo. Spiel. Juego. Spiel. Juego. Mie. Amable. Mie. Amable. Kaffel. Kaffel. Tenedor. Lidig. Lidig. Gratis. Føle. Føle. Sensacion. Fresc. Fresc. Fresco. Uffra. Uffra. Desde. Foren. Foren. Frente. Frucht. Frucht. Fruta. Furt. Furt. Completo. Spiel. Spiel. Juego. Mi. Mi. Amable. Kaffel. Tenedor. Kaffel. Tenedor. Lidig. Gratis. Gratis. Lidig. Gratis. Føle. Sensacion. Føle. Sensacion. Fresc. Fresco. Føle. Fresc. Fresco. Uffra. Desde. Uffra. Desde. Foren. Frente. Foren. Frente. Frucht. Fruta. Frucht. Fruta. Fruta. Furt. Completo. Furt. Completo. Spill. Juego. Spill. Juego. Mi. Amable. Mi. Amable. Pi. Niña. Pi. Niña. Handske. Guante. Guante. Handske. Guante. Guante. Ir. Go. Ir. God. Dios. God. Dios. Guel. Oro. Guel. Oro. God. God. Guéno. Got. Guéno. Beste mio. Abuela. Abuela. Grå. Gris. Grå. Gris. Stor. Genial. Stor. Genial. Grün Verde Grün Verde Pige Pige Niña Henske Henske Guante Go 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 Er Gud Dios Guld Guld Oro Go Go Bueno Bestemor Bestemor Abuela Grå Grå Gris Stor Stor Genial Grün Verde Pige Pige Niña Pige Niña Pige Henske Guante Henske Guante Henske Go Ir Go Ir 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 Guld Dios Guld Dios Guld Dios Guld 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 Böj's Haranger A 호er Guj , Gi une Gris Store Genial Store Genial Grön Verde 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 Jord Suelo Jord Suelo Dyrke Crecer Dyrke Crecer Tor Pelo Pelo Held Mitad Mitad Hon Mano Mano Hontyr Encargarse de Hontyr Encargarse de Ski Ocurrir Ski Ocurrir Lykkene Feliz Feliz Hård Difficil Hård Difficil Hed Hed Odio Hed Odio Odio Hed Odio Hed Odio Hed Hed Mitad Hon Hon Mano Hontyr Hontyr Encargarse de Ski Ski Hed 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 Mitad Mitad Hon Mano Hon Mano Hontyr Encargarse de Hontyr Encargarse de Ski Ocurrir Ski Ocurrir Lykkene Feliz Lykkene Feliz Hed Hård Difficil Hård Difficil Hed Odio Hit Hed Hed Ådj определ Divi Hed Hed Cabeza Hed 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 Ato Hed Hed Ato Ato Hed Ato 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 Herte. Corazón. Tung. Pesado. Tung. Pesado. Hai. Hola. Hai. Hola. Hjeld. Ayuda. Hjeld. Ayuda. Töne. Gallina. Töne. Gallina. Her. Haki. Her. Haki. Skjule. Heskonder. Skjule. Heskonder. Han. Han. Held. Hoved. Hoved. Kabeza. Høer. Høer. Oer. Oer. Yad. Yad. Corazón. Tung. Tung. Pesado. Pesado. Hai. Hola. Yelp. Yelp. Ayuda. Töne. 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 cabeza oír corazón corazón pesado hola ayuda gallina aquí esconder alto parque colina ferre vacaciones ferre vacaciones hus casa hus casa is hielo is 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 Lago Mapa Mañana Montaña Hoi Alto Parque Colina Feria Vacaciones Casa Is Hielo Isla Lago Mapa Mañana Piao Piao Montaña Hoi Alto Hoi Alto Lago Parque Colina Parque Colina Parque Colina Hielo 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 Isla 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 Su Lago Su Lago Su Lago Cod Mapa Cod Mapa Cod Morn Mañana 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 Biao Biao Montaña Biao Montaña Pien Agradable Pien Agradable Pien Nat 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 Nota Kontor Oficina Kontor Oficina Fyretré Pino Fyretré Pino Regn Lluvia Regn Lluvia Spørgsmål Pregunta Spørgsmål Pregunta Flod Rio Flod Rio Rose Rosa Rose Rosa Hav Mar Hav Mar Skib Hembiar Skib Hembiar Pien 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 Agradable Nat 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 Nota Kontor Kontor Oficina Fyretré Fyretré Oficina Fyretré Fyretré Pino Regn 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 Lluvia Spørgsmål 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 Pregunta Flod Flod Møb Røøke Pred Røk Rak Ja, sol tryk 山 Man kan sælge Eller de Espe Det er der beste Oficina agradable pín agradable nat noche nat noche kontor oficina kontor oficina fyrd trí pino fyrd trí pino rain lluvia rain lluvia spørgsmål pregunta spørgsmål pregunta flod río 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 rúse rosa rúse rosa hav mar 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 enviar suel plata suel plata vandring excursionismo vandring excursion excursionismo hall sostener hall sostener hall agujero hall agujero hop hop esperanza hop esperanza slange mangera slange mangera hest hest caballo hest caballo hid caliente time hora time hora vodn como vodn como suel suel plata vandring vandring excursionismo hold hold sostener hall 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 agujero hop 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 esperanza slange slange manguera hest caballo caballo caliente time time hora vodn vodn como como suel plata suel plata vandring excursionismo vandring excursionismo hold sostener hold sostener agujero 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 hop esperanza hop esperanza slange manguera slange manguera chist caballo caballo chist caballo chid caliente chid caliente chine hora chine hora cak ch contenido chicos acá tail cheto chito 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 Driba Matar Scynesej Brisa Scynesej Brisa Gør ond Herir Gør ond Herir Ja Yo Ja Yo Tänke Pensar Tänke Pensar Køken Cocina Køken Cocina Kne Rodilla Kne Rodilla Kniv Cuchillo Kniv Cuchillo Et hunnade Et hunnade Cien Cien Sulten 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 Ambriento Dræbe 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 Matar Skynde sig Skynde sig Skynde sig Brisa Gør ond Gør ond Gør ond Gør ond Herir Ja 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 Sulten Tänke Tänke Pensar Cocina Rodilla Cuchillo Cien 100 Cien Sulten Ambriento Sulten Ambriento Dræbe Matar Dræbe Matar Skynde sig Prisa Skynde sig Prisa Gør ondt Herir Ja Yo Ja Yo Tänke Pensar Tänke Pensar Køken Cocina Køken Cocina Knæ Rodilla Knæ Rodilla Knive Knive Cuchillo Knive Cuchillo Punk Golpe Punk Golpe Mit Cat Olpe No COM Enferno Un Un En i hen blick tinta blick tinta inför introducir introducir t eso t tilslute unirse tilslute unirse juice jugo juice jugo hop saltar hop saltar banque golpe vis si sy sy hemfermo i i hen blick blick tinta inför 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 hint introducir t t eso tilslute tilslute unirse juice juice jugo hop 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 saltar punk golpe punk golpe vis si vis si 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 enfermo si enfermo i hen i hen blick tinta blick tinta inför inför introducir inför introducir t eso t eso tilslute tilslute unirse tilslute unirse juice jugo juice jugo hop saltar hop saltar li sol li sol nögle llave nögle sparge patada sparge patada tipo venlig tipo kong rey kong rey virgots saber virgots saber dame dama lamb lamp 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 sis ultimo sis ultimo sin tarde sin tarde li li sólo Nögle Nögle Njabe Sparke Sparke Patada Venlig Venlig Tipo Konge Konge Rey Verkotz Verkotz Saber Dame Dame Lamp Lamp Lampara Sist Sist Último Sint Sint Tarde Lí Solo Lí Solo Nögle Llave Nögle Llave Sparke Patada Sparke Patada Venlig Tipo Venlig Tipo Kong Rey Kong Rey Verkotz 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 Saber Verkotz Tame Dama Tame Dama Lamp Lamp Lampara Lamp Lampara Sist Sist Último Sist Último Sist Último Sint Tarde Sint Tarde Grine Risa Grine Risa At At Fyre Dirigir At Fyre Dirigir Blad Oja Blad Oja Lier Aprender Lier Aprender Forlade Forlade Salir Forlade Salir Venstre Izquierda Venstre Izquierda Bin Pierna Bin Pierna Lekse Lekcion Lekse Lekcion Lede Dejar Lede Dejar Brev Karta Brev Karta Grine Grine Risa At Fyre At Fyre Dirigir Blad Blad Oja Lier 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 Aprender Forlade Forlade Salir Venstre Venstre Isker Izquierda Bin Bin Birna Lekse Lekse Lekcion Lede Lede Bejar Bejar Brev 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 Karta Karta Grine Risa Grine Risa At fyr Dirigir At fyr Dirigir Blad 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 Board увидеть Dad Blade Blad في وقت Salir Venstre Izquierda Venstre Izquierda Bien Pierna Bien Pierna Lekse Lekción Lekse Lekción Lede Dejar Lede Dejar Prue Carta Prue Carta Biblioteca Biblioteca Lek Mentira Lek Mentira Lys Ligero Lys Ligero Synth gottom Me gusta Synth gottom Me gusta Ligne Línea Ligne Línea Lübe León Lübe León Bléb Labio Bléb Labio Liste Lista Liste Lista Lütz Escucha Lütz Escucha Lile Lile Pequeño Lile Pequeño Biblioteca Biblioteca Lígge Lígge Mentira Lys 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 Ligero Synes gottom Synes gottom Synes gottom Me gusta Linje 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 Løbe 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 Lævn Blæbe 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 Labio Liste 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 Lista Lyt 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 Escucha Lile 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 Pequeño Biblioteca 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 Lik Lik Mentira Lik Mentira Mentira Lys Lys Ligero Lys Ligero Lys Ligero Synes gottom Me gusta Synes gottom Me gusta Ligne Línea Ligne Línea Línea Lied 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 Blæb Labio Blæb Labio Blæb Liste Lista Líst Lίste Lista Lytze Escucha, luce, escucha, lile, pequeño, lile, pequeño, direct, vivir, direct, vivir, la, largo, la, largo, si, mira, si, mira, table, perder, table, perder, mes, mucho, mes, mucho, højt, ruidoso, kérlighed, amor, kérlighed, amor, lav, bajo, lav, bajo, heldig, suerte, heldig, suerte, frokost, almuerzo, frokost, almuerzo, direct, direct, vivir, la, la, largo, si, si, mira, table, table, perder, messe, messe, mucho, højt, højt, ruidoso, kérlighed, kérlighed, amor, lav, 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 bajo, heldig, heldig, suerte, frokost, frokost, almuerzo, direct, vivir, direct, vivir, direct, vivir, la, largo, la, largo, si, mira, si, mira, table, perder, table, perder, table, perder, table, perder, messe, mucho, messe, mucho, højt, ruidoso, kérleso, kérlighed, j 03 suis00, comunicado, bajo heldig suerte frogost almuerzo gel enojado post correo hacer men hombre man muchos man muchos mat marzo 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 mercado mar mercado gifte casar gifte casar stof importar stof importar can mayo mayo ken mayo que que enojado post post correo leo 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 hacer men men hombre hombre man 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 muchos mat 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 marzo mag marzo Mercado. Gifte. Gifte. Casar. Stoff. Stoff. Importar. Can. Can. Mayo. Que. Enojado. Que. Enojado. Post. Correo. Post. Correo. Leo. Hacer. Leo. Hacer. Men. Hombre. Men. Hombre. Máng. Muchos. Máng. Muchos. Máts. Marzo. Máts. Marzo. Mágue. Mercado. Mágue. Mercado. Gifte. Gifte. Casar. Gifte. Casar. Stof. Importar. Stof. Importar. Can. Mayo. Can. Mayo. Kød. Carne. Kød. Carne. Carne. Måltid. Comida. Måltid. Comida. Møde. Reunirse. Møde. Reunirse. Måler. Metro. Måler. Metro. Mitten. Medio. Mitten. Medio. Milk. 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 Leche. Minut. Minuto. Minut. Minuto. Spile. Espejo. Spile. Espejo. Køklib. Perder. Køklib. Eh. Perder. Penge. Dinero. Penge. Dinero. Kød. Kød. Carne. Måltid. Måltid. Komida. Møde. Møde. Reunirse. Måler. Måler. Metro. Mitten. Mitten. Medio. Milk. Milk. Leche. Minut. Minut. Minuto. Spile. Spile. Espejo. Køklib. Eh. Køklib. Eh. Perder. Penge. Penge. Dinero. Kød. Carne. Kød. Carne. Måltid. Komida. Måltid. Komida. Møde. Møde. Reunirse. Møde. Reunirse. Måler. Metro. Måler. Metro. Mitten. Medio. Mitten. Medio. Måler. Mål. Milk. Leche. Milk. Minut. Minuto. Minut. Minuto. Spile. Espejo. Spile. Espejo. Peng Dinero Able Mono Móned Mes Móned Mes Moon Luna Moon Luna Món Boca Món Boca Te ves a Movimiento Te ves a Movimiento Film Película Film Película Mad Mucho Mad Mucho In Dentro In Dentro Music Musica Musique Musica Skal Debe Skal Debe Able Abel Måne Måne Måned 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 Mæs Måne 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 Luna Mån Mån Boca Boca Te ves a Te ves a Te ves a Movimiento Film 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 Mad Public Mad Mad Måne Mucho In In Måne Måne Somehow Musik 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 Music Skal Skal Debe æble Mono æble Mono Móned Mes Móned Mes Móned Luna Móned Luna Món Boca Món Boca Te ve esa Movimiento Te ve esa Movimiento Film Película Film Película Mad Mucho Mad Mucho In y Dentro In y Dentro Música 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 Skal Debe Skal Debe Navn Nombre Navn Nombre Smal Estrecho Smal Estrecho Nervid Nervid Cerca Nervid Cerca Hals Cuello Hals Cuello Brug for Necesitar Brug for Necesitar Aldri Aldri Nunca Aldri Nunca Ny Nuevo Ny Nuevo Nyheder Noticias Nyheder Noticias Neste Siguiente Neste Siguiente Stoj Stoj Ruido Stoj Ruido Navn Navn Nombre Smal Smal Estrecho Nervid 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 Cerca Hals Hals Cuello Brug for Brug for Necesitar Aldri Aldri Nunca Nyheder Ny Nuevo Nyheder Nyheder Noticias Neste Neste Siguiente Stoj Stoj Ruido Ruido Navn Nombre Navn Nombre Smal Estrecho Smal Estrecho Nervid 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 Cerca Nervid Cerca Nunca, aldrig, nunca, ny, nuevo, ny, nuevo, nyheder, noticias, nyheder, noticias. Nyst, siguiente, nyst, siguiente, stoi, ruido, stoi, ruido, nyis, nariz, nyis, nariz, ik, no, ik, no. Pimerak, nota, pimerak, nota, nu, ahora, nu, ahora, numo, numero, numo, numero, am, enfermera, am, enfermera, e, apagado, e, apagado, ulj, petróleo, ulj, petróleo, gamel, antiguo, gamel, antiguo, enkeltka, una vez, enkeltka, una vez. Niis, niis, nariz, ik, ik, no, pimerak, pimerak, nota, nu, nu. Nu, ahora, numo, numo, numero, am, am, enfermera, e, e, apagado, ulj, ulj, petróleo, gamel, 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 antiguo, enkeltka, enkeltka, una vez. Niis, niis, nariz, niis, nariz, niis, nariz, ik, no, ik, no, pimerak, nota, pimerak, nota, nu, ahora, nu. Ahora, numero, 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 am, enfermera, am, enfermera, e, apagado, e, apagado, olj, petróleo, olj, petróleo, olj, petróleo, gamel, antiguo, gamel, antiguo, enkeltka, una vez, enkeltka, una vez. Kun, solamente, kun, solamente, kun, solamente, open, abierto, open, abierto, ud, afuera, ud, afuera, side, página, side, página. Maling, pintar, maling, pintar, par, 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 bukser, pantalones, bukser, pantalones, papir, papil, 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 omfrag, omfaldel, cordon, omfaldel, perdón, omfaldel, perdón, omfaldel, perdón, hmm, omfaldel, perdón, old, parents, pardon, father, all, kun, kun, solamente, open, 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 old. Abierto. Afuera. Página. Pintar. Par. Bukser. Pantalones. Papir. Papel. Omforladelse. Perdón. Fuele. Fuele. Padre. Kun. Solamente. Kun. Solamente. Open. Abierto. Open. Abierto. Ud. Afuera. Ud. Afuera. Sede. Página. 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 Maling. Pintar. Maling. Pintar. Par. 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 Bukser. Bukser. Pantalones. Bukser. Pantalones. Papir. Papel. Papir. Papel. Papir. Omforladelse. Perdón. Omforladelse. Perdón. Wilk. Padre. 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 Farquere. Parque. Farquere. Parque. Parti. Partido. Parti. Partido Passer Passar Passar Beteen Paga Beteen Paga Fred Paz 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 Per 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 Blyant Lapiz Blyant Lapiz Mennesker Gente Mennesker Gente Pluk Recoger Pluk Recoger Billede Imagen Billede Imagen Farker Farker Parque Parti Parti Partido Passer Passer Passar Betale Betale Baga Frød 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 Bad Per 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 Blyant 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 Lapiz Mennesker 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 Gente Gente Pluk 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 Rekoger Billed 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 Imagen Imagen Parkier Parque Parkier Parque Parti 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 Partido 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 Fred Paz Per 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 Blyant Lapiz Blyant Lapiz Mennesker Gente Mennesker Gente Pluk Recoger Pluk Recoger Billede Imagen Billede Imagen Stygge Trozo Stygge Trozo Svin Cerdo Svin Cerdo Lyserød Rosado Lyserød Rosado Rør Dubo Dubo Placer Lugar Placer Lugar Eiffel 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 Havion Plante Planta Plante Planta Spille Jugar Spille Jugar Fornøjel Placer 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 Lomme Bolsillo Lomme Bolsillo Stygge Stygge Trozo Svin 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 Ferdor Lyserød 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 Rosado Rør Rør Dubbo Placer 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 Lugar Eiffel Eiffel Havion Plante 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 Spille Plante Spille Spille Jugar Fornøjelse Fornøjelse Placer Lomme Lomme Bolsillo Placer 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 Tuvo Placer Lugar Placer Lugar Eflug Havión Eflug Havión Plante Planta Plante Planta Spille Jugar Spille Jugar Fornøyelse Placer Fornøyelse Placer Lome Bolsillo Lome Bolsillo Punkt Punto 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 Politi Policia Politi Policia Færdige Pobre Færdige Pobre Stolpe Hembjar Hembjar Stolpe Hembjar Plaket Poster Plaket Poster Kartofel Patata Kartofel Patata Øve sig Praktika Øve sig Præktika Præktika Præstede Præsente 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 Impression Prænt Impression Trække Haller Trække Haller Punkt 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 Punto Politi 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 Policia Hembjar Hembjar Plaket 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 Presente, print, print, impresión, strike, strike, alar, punto, 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 Policía, 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 policía. Fartige, pobre, fartige, pobre. Stolpe, enviar, stolpe, enviar. Plaket Poster Plaket Poster Kartofel Patata Kartofel Patata Øve sig Praktika Øve sig Praktika Testede Presente Testede Presente Print Impression Print Impression Trække Haller Trække Haller Skubbe Hembujer Skubbe Hembujer Eller O Eller O Sede Poner Sede Poner Tronning Reina Tronning Reina Juli Tranquilo Juli Tranquilo Rainbujer Arcoiris Rainbujer Arcoiris Arcoiris Læs 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 Parat Listo Parat Listo Optag Grabar Grabar Optag Grabar Rød Rød Røj 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 Skubbe 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 Røj Poner Tronning Tronning Tone Røj 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 Trenkjil Røj Lése 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 Parat Parat Liste Optag Optag Grabar Ryd Ryd Rojo Scobe Empujar Scobe Empujar Ila O Ila O Sire Poner Sire Poner Toning Reina Toning Reina Juli Tranquilo Juli Tranquilo Rainbow Arcoiris Rainbow Arcoiris Arcoiris Les Læs Læs Lær Parat Listo Parat Listo Optag Grabar Optag Grabar Rød Rød Rojo Rød Rojo Husk Recuerda Husk Recuerda Quintay Quintay Repetir Quintay Repetir Vile Descanso Vile Descanso Ventepey Regreso Ventepey Regreso Rød Rød Arroz Rød 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 Correcto Right Correcto Vej La carretera Vej La carretera Arquete Coete Arquete Coete Rul Rodar Rul Rodar Husk Husk Recuerda Quinta 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 Repetir Hvile Hvile Descanso Ventepe Ventepe Regreso Regreso Reis Reis Arroz Rik 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 Rico Correcto 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 Vej La carretera Arquete Arquete Coete Coete Hul Hul Rodar Husk Recuerda Husk Recuerda Quintae Repetir Quintae Repetir Repetir Vile Descanso Vile Descanso Ventepe Regreso Ventepe Regreso Ventepe Regreso Rik Rik Rico Rik Rico Riko Rik Riko Rit Coete Rull Rodar Núr Norte Tej Techo Vérelse Habitación Vérelse Habitación Rond Redondo Rond Redondo Lineal Lineal Regla Tid A menudo Tid A menudo Correr Lúb Correr Trist Triste Trist Triste Sique Seguro Sique Seguro Ande Otro Ande Otro Nord Nord Norte Teg Teg Techo Vérelse Vérelse Habitación Vón Vón Redondo Lineal Lineal Regla Tid Tid A menudo Lúb 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 Correr Triste 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 Sique Sique Segura Ande Ande Otro Otro Norte 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 Teg Techo 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 Vérelse Habitación Vérelse Habitación Habitación Vón Redondo Vón Redondo Vón Lineal Regla Lineal Regla Tid A menudo Tid A menudo Lúb Lúb Correr Lúb Correr Trist Triste 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 Sique Segura Sique Segura Ande Otro Otro Salete Ensalada Salete Ensalada Ensalada Mismo Same Mismo Sigue Decir Sigue Decir School Colegio 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 Saison Temporada Saison Temporada Sede Asiento Sede Asiento Sélge Vender Sélge Vender Sende Sende Hembiar Sende Hembiar Pind Palo Pind Palo Palo Sten Piedra Sten Piedra Sten Salete 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 Ensalada Ensalada Sam 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 Mismo Si 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 Decir School 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 Colegio Sesón 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 Temporada Temporada Sede 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 Asiento Sælge 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 Vender Sende 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 Enviar Pind 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 Palo Sten 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 Piedra Salete Ensalada Salete Ensalada Sam 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 Mismo Sam Mismo Mismo Si Decir Si Decir Decir School Colegio School Colegio Colegio Season Temporada Temporada Sælge Hasiente Sed Send Vender. Selje. Vender. Sene. Hemviar. Sene. Hemviar. Pin. Palo. Pin. Palo. Stén. Piedra. Stén. Piedra. Sete. Conjunto. Sete. Conjunto. Hun. Ella. Hun. Ella. Sene. Canta. Sene. Canta. Sede. Sentar. Sede. Sentar. For. Oveja. For. Oveja. Ark. Oja. Ark. Oja. Skjorte. Camisa. Skjorte. Camisa. Skå. Zapato. Skå. Zapato. Skud. Disparo. Skud. Disparo. Boutique. Tienda. Boutique. Tienda. Sete. Sete. Konjunto. Konjunto. Hun. Hun. Ella. Søn. Søn. Kanter. Sede. 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 Oveja. Ark. Ark. Oja. Skjorte. 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 Kamisa. Skå. Skå. Zapato. Skud. Skud. Disparo. Boutique. Boutique. Tienda. Sete. Konjunto. Sete. Konjunto. Hun. Ella. Hun. Ella. Søn. Kanter. Søn. Kanter. Sede. Sentar. Sede. Sentar. Få. Oveja. Få. Oveja. Ark. Hoja. Ark. Hoja. Skjorte. Kamisa. Skjorte. Kamisa. Skjorte. 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 Diapositiva Skole Ombro Skole Ombro Rope Gritar Rope Gritar Advise Espectáculo Advise Espectáculo Puso Ducha Puso Ducha Loque Cerrar Loque Cerrar Skilt Firmar Skilt Firmar H.R. Señor H.R. Señor Súster Hermana Hermana Størrelse Tamaño Størrelse Tamaño Glide Glide Diapositiva School 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 H.R.E.D.E.L.U.S.E.M.E.L.P.E.L.E.G.L.A.E.E.S.F. Espectáculo, puso, puso, ducha, loque, loque, cerrar, skilt, skilt, firmar, h. H. R. Señor, sester, sester, hermana, størrelse, størrelse, tamaño, glide, diapositiva, glide, diapositiva, skula, hombro, skula, hombro, hop, gritar, hop, gritar. Espectáculo, puso, puso, ducha, loque, cerrar, loque, cerrar. H. R. Señor, sester, hermana. S. S. Hermana. Størrelse, tamaño, størrelse, tamaño. Himmel, cielo, himmel, cielo. Schnee, nieve. Schnee, nieve. Clés, espacio. Clés, espacio. Sommer, verano. Sommer, verano. Prøve, prueba. Prøve, prueba. Tulipan, tulipan. 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 Grøn, grønsag, vegetal. Grønsag, vegetal. Krig. Guerra. Krig. Guerra. Vindu. Ventana. Vindu. Ventana. Vinter. Invierno. Vinter. Invierno. Himmel. Himmel. Cielo. Schnee. Schnee. Nieve. Clés. Clés. Espacio. Sommer. Sommer. Verano. Prøve, prøve. Prøve. Tulipan. 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 Grønsag. Grønsag. Vegetal Guerra Ventana Invierno Cielo Nieve Espacio Sommer Verano Prueba Tulipan Grønnsag Vegetal Krig Guerre Ventana Ventana Winter Invierno Winter Invierno Gul Amarillo Skøjte Patinar Skøjte Patinar Nederde Falda Nederde Falda Søvn Dormir Dormir Søvn Dormir Langsom Lento Langsom Lento Lugt Oler Oler Lugt Oler Smi Sonreir Smi Sonreir Sonreir Røy Fumar Røy Fumar Sø So Asique So Asique Sæbe Javon Sæbe Javon Gul Gul Amarillo Skøjte Skøjte Patinar Nederdel Nederdel Falda Søvn Søvn Dormir Langsom Langsom Lento Lento Lugt Lugt A Lektor Lagtor Dormir Søvn Sæbe Säpe Jabón Gul Amarillo Sköjte Patinar Sköjte Patinar Nederdel Falda Nederdel Falda Søvn Dormir Søvn Dormir Langsom Lento Langsom Lento Lugt Oler Lugt Oler Smi Sonreír Smi Sonreír Røy Fumar Røy Fumar Sø Sø Asike Sø Asike Säpe Jabón Säpe Jabón Fútbol 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 Hijo Forma Snart Pronto Lo siento Lyd Sonar Lyd Sonar Sobe Soba Soba Fodbold Fodbold Fútbol Sok Sok Calcetin Blød Blød Suave Noon Noon Algunos Son Son Hijo Forma Snart 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 Pronto Onskyl Onskyl Lo siento Lyd 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 Sonar Lyd Lyd Calcetin 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 Lyd Calcetin Lyd Suave Passog Lyd Dem Bum Pom scal Forma Forma Snart Pronto Lo siento Sonar Soba Sur Hablar Velocidad Velocidad Sted Deletrear Sted Deletrear Pue Gastar Pue Gastar For Primavera For Primavera Fiercant Cuadrado Fiercant Cuadrado Trappe Escalera Trappe Escalera Fri 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 Sello Fri Fri Sello Hold up Detener Hold up Detener Syd 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 Sur Tale Tale Hablar Hablar Tastighed 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 Velocidad Sted Sted Deletrear. Bru. Bru. Gastar. For. For. Primavera. Fiercant. Fiercant. Cuadrado. Trape. Escalera. Fri mærke. Fri mærke. Sello. Hold op. Hold op. Detener. Syd. Sur. Syd. Sur. Tæle. Hablar. Tæle. Hablar. Æthastighed. Velocidad. Æthastighed. Velocidad. Stæv. Deletrear. Deletrear. Stæv. Deletrear. Pú. Gastar. Pú. Gastar. For. Primavera. For. Primavera. 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 Detener. Holop. Detener. Stearni. Estrella. Stearni. Estrella. Starts. Comienzo. Starts. Comienzo. Pliu. Permanecer. Pliu. Permanecer. Camp. Camp. Vapor. Camp. Vapor. Trin. Paso. Trin. Paso. Historie. Historia. Historie. Historia. Comfur. Estufa. Comfur. Estufa. Merkley. Extraño. Mærkely. Extraño. Jorbaer. Fresa. Jorbaer. Fresa. Gede. Calle. Gede. Calle. Stjerne. Stjerne. Estrella. Estrella. Starts. Starts. Comienzo. Pliu. Pliu. Permanecer. Camp. 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 Vapor. Camp. Trin. Trin. Paso. Historie. Historie. Historia. Comfur. Comfur. Estufa. Mærkely. Mærkely. Extraño. Jorbaer. Jorbaer. Fresa. Gede. Gede. Calle. Stjerne. Estrella. Stjerne. Estrella. Starts. Comienzo. Starts. Comienzo. Pliu. Permanecer. Pliu. Permanecer. Camp. Vapor. Camp. Vapor. Trin. Paso. Trin. Paso. Historie. Historia. Historie. Historia. Comfur. Estufa. Comfur. Estufa. Estufa. Mærkely. Mærkely. Extranjo. Mærkely. Extranjo. Jorbaer. Fræsa. Jorbaer. Fræsa. Ked. 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 Kalle. Ked. Stryk. Huelga. Stryk. Huelga. Stærk. Fuerte. Stærk. Fuerte. Studerende. 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 Undersøgelse. Studiar. Undersøgelse. Studiar. Dum. Estupido. Dum. Estupido. Undergrundsbane. Subterraneo. Undergrundsbane. Subterraneo. Sukker. Azukar. Sukker. Azukar. Sol. Dum. Sol. Dum. Supermarked. Supermercado. Supermarked. Supermercado. Jutta. Por supuesto. Jutta. Por supuesto. Stryk. Stryk. Huelga. Stærk. Stærk. Fuerte. Studerende. 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 Undersøgelse. Undersøgelse. Studiar. Dum. Dum. Stupido. Undergrundsbane. Undergrundsbane. Subterraneo. Subterraneo. Sukker. 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 Azukar. Sol. 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 Dum. Supermarked. 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 Jutta. 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 Por supuesto. Stryk. Huelga. Stryk. Huelga. Stryk. Huelga. Studiante Undersygelse Dumb Undergrundsbane Sukker Sol Dom Sol Dom Supermarket 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 Judah Por supuesto Overraskelse Sorpresa Overraskelse Sorpresa Sød Dulce Sød Dulce Svømme Nadar Svømme Nadar Svinge Oscillacion Svinge Oscillacion Contact Cambiar Contact Cambiar Por Mesa Por Mesa Smeg Gusto Smeg Gusto Te 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 Underviser Enseñar Underviser Enseñar Hold Hegibo Hold Hegibo Overraskelse Overraskelse Sorpresa Sorpresa Sød Sød Dulce Svømme Svømme Nadar Svinge Svinge Oscillacion Contact 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 Cambiar Por Por Mesa Smeg Smeg Gusto Te 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 Underviser Te Underviser Underviser Enseñar Hold Hold Equipo Overraskelse Sorpresa Overraskelse Sorpresa Sorpresa Sød Dulce Sød Dulce Svømme Nadar Svømme Nadar Svinge Oscillacion Svinge Oscillacion Kontakt Contact Cambiar Contact Cambiar Pue Mesa Pue Mesa Sme Gusto Sme Gusto Tee Te 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 Onerviser Hensaiñar Onerviser Hensaiñar Hold Equipo Holc Equipo Telefon 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 Telefono Rejse Viaje Rejse Viaje Tempel 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 En Que En Que Gracias Gracias Et Ese Et Ese Tchuc Grueso Tchuc Grueso Tchun Delgado Tchun Cosa Tchun Cosa Törsti Sediento Törsti Sediento Telefon 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 Telefono Rejse Viaje Tempel Tempel Templo Templo In Que Tchacke Tchacke Et Et igi Ese Tchuc 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 ¡Grueso! Tchun 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 Des Delgado Tchuc 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 Cosa Tørstig Sediento Telefon Telefono Rejse Viaje Viaje Tempel Templo 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 In Que In Que Take Gracias Take Gracias Et Ese Et Ese Tego In Tyg Grueso Tyn Delgado Tyn Delgado Teng Cosa Teng Cosa Törsti Sediento Törsti Sediento Dete Esta Dete Esta Igen Mediante Igen Mediante Caste Lanfar Lanfar Bilet Boleto Bilet Boleto Bine Corbata Bine Corbata Indtil Hasta que Indtil Hasta que Tid Hora Tid Hora Træt Cansado Træt Cansado I dag Hoy I dag Hoy Samen Juntos Samen Juntos Dete Dete Esta, Igen, Igen, Mediante, Cast, Cast, Lanzar, Pilet, Pilet, Boleto, Pine, Pine, Corvada, Indtil, Indtil, Hashtag, Tid, Tid, Hora, Træt, Træt, Cansado, Itei, Itei, Hoy, Sam, Sam, Juntos, Tid, Esta, Tid, Esta, Igen, Mediante, Igen, Mediante, Cast, Lanzar, Cast, Lanzar, Pilet, Boleto, Pilet, Boleto, Pine, Corvada, Pine, Corvada, Indtil, Hashtag, Indtil, Hashtag, Tid, Hora, Tid, Hora, Tid, Hora, Tred, Tred, Cansado, Tred, Cansado, Ytei, Hoy, Ytei, Hoy, Itei, Hoy, Sam, Juntos, Sam, Juntos, Tomate, 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 Tand Diente Tand Diente Rorvid Toque Rorvid Toque Juguete Juguete To Entrenar To Entrenar Tre Harbol Tre Harbol Lasbil Camion Lasbil Camion Tur Giro To gange Dos veces To gange Dos veces Tomat Tomat Tomate Osse Osse Tambien Tan Tan Diente Rorvid Rorvid Tud Tud Doque Legetøj Legetøj Juguete To Juguete To Hentrenar Tre Tre Harbol Las billes, las billes, camión, tur, tur, giro, to gange, to gange, dos veces, tomate, 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 os, también, os, también, tan, diente, tan, diente, røre ved, toke, røre ved, toke, legetøj, juguete, legetøj, juguete, to, entrenar, to, entrenar, tre, arbol, tre, arbol, Les billes, camión, les billes, camión, tur, giro, tur, giro, to gange, dos veces, to gange, dos veces, Paragües, paraguas, 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 onkel, tío, onkel, tío, forstå, entender, forstå, entender, So lén, hasta, so lén, hasta, op, arriba, op, arriba, brú, utilizar, brú, utilizar, Landsby, pueblo, landsby, pueblo, landsby, pueblo, besø, visitar, besø, visitar, Vende, vende, espere, vende, espere, wohnen, despertar, wohnen, despertar, paplu, paplu, Paraguas, onkel, 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 tío, forstå, forstå, entender, so lén, so lén, hasta, op, 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 Arriba, brú, 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 utilizar, landsby, landsby, pueblo, besø, besø, visitar, vende, 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 espere, wohnen, wohnen, despertar, paplu, paraguas, paplu, paraguas, Unkel, tío, unkel, tío, unkel, tío, forstå, entender, forstå, entender, so lén, hasta, so lén, hasta, op, arriba, op, arriba, op, arriba, brú, tilisar, brú, utilisar, brú, utilisar, Besó Visitar Vente Espere Vente Espere Voen Despertar Voen Despertar Veg Pared Veg Pared Querer Vem Calentar Vesk Lavar Vesk Lavar Spill Residuos Spill Residuos Rollo Reloj Rollo Reloj Ven Agua Ven Agua Vis Nosotros Vis Nosotros Svei Debiles Svei Debiles Heve Vestir Heve Vestir Vec 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 Pared Ville 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 Querer Vam 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 Vous Calentar Vesk 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 Lavar Spill 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 Vesk 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 Ven. Agua. Vis. Vis. Nosotros. Svei. Svei. Débiles. Hebe pu. Hebe pu. Vestir. Vig. Pared. Vig. Pared. Vig. Querer. Vig. Querer. Vam. Calentar. Vam. Calentar. Vesk. Lavar. Vesk. Lavar. Spill. Residuos. Spill. Residuos. Holol. Reloj. Holol. Reloj. Ven. Agua. Ven. Agua. Vis. Nosotros. Vis. Nosotros. Svei. Débiles. Svei. Débiles. Hebe pu. Vestir. Hebe pu. Vestir. Vestir. Ver. Clima. Ver. Clima. U. Semana. U. Semana. Velkommen. Bienvenido. Velkommen. Bienvenido. Vest. Oeste. Vest. Oeste. Oeste. Mojado. Vod. Mojado. Tusin. Mil. Tusin. Mil. Vad. Que. Vad. Que. Te. Tomar. Te. Tomar. Bono. 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 Cuando. Vo. Donde. Vo. Donde. Ver. Ver. Clima. U. U. Semana. Velkommen. 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 Bienvenido. Vest. 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 Oeste. Vo. Vo. Vod. Mojado. Tusin. 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 Mil. Vad. 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 Gæ. Te. Te. Tomar. Vornår. 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 Cuando. Vo. Donde. Ver. Clima. Ver. Clima. U. Semana. U. Semana. Velkommen. Bienvenido. 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 Vest. Oeste. Vest. Oeste. Vo. Mojado. Vo. Mojado. Tusin. 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 Mil. Tusin. Vad. Que. Vad. Vad. Te. Tomar. Te. Tomar. Vornår. Cuando. Cuando. Vornår. Cuando. Cuando. Vos. Donde. Vos. Donde. Vilken. Qual. Vilken. Qual. Vid. Blanco. Vid. Blanco. Contar ¿Hem? ¿Quién? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bred Amplio Bred Amplio ¿Quién? 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 H��도 Syles. Conta. Come ¿Quién? ¿Por qué? Amplio Será Ganar Viento Entonces ¿Cuál? Hvid Blanco Contar Contar ¿Quién? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amplio ¿Por qué? Amplio ¿Vivir? Será ¿Vir? ¿Vir ambas? ¿Vine? ¿de ganar? ¿Vir ambas? Viento Viento Defter Entonces Defter Entonces Der Ahí Der Ahí Die Ellos Die Ellos Imoan Mañana Imoven Mañana Vinge Hala Vinge Hala Med Con Med Con Kvinde Mujer Kvinde Mujer Undre mig Preguntarse Undre mig Preguntarse UR Palabra UR Palabra Arbeite Trabajo Arbeite Trabajo Werden Mundo Werden Mundo Der 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 Hay Di 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 Hayos Imorgen Imorgen Mañana Vinge 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 Hala Møde 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 Kvinde 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 Mujer Undre mig Undre mig Preguntarse Preguntarse UR 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 Palabra Arbeite 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 Trabajo Werden 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 Mundo Mundo Der Der Jai Der Jai Di Ellos Di Ellos Ellos Imorgen Mañana Imorgen Mañana Imorgen Hala Med 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 Con Kvinde Mujer Kvinde Mujer Undre mig Preguntarse 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 Mundo. Escribe. Escribir. Escribir. I aften. Esta noche. I aften. Esta noche. Forkert. Incorrecto. Forkert. Incorrecto. Tú. 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 Joven. Joven. Null. Cero. Null. Cero. O. Año. O. Año. Ya. Sí. Ya. Sí. Ico. Ayer. Ico. Ayer. Enú. Todavía. Enú. Todavía. Skrive. Skrive. Escribir. I aften. I aften. Esta noche. Forkert. Forkert. Incorrecto. Tú. Tú. O. Joven. Null. Null. Cero. O. 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 Año. Ya. Ya. Sí. Ico. 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 Ayer. Inú. Inú. Todavía. Todavía. Skrive. Escribir. Skrive. Escribir. I aften. Esta noche. I aften. Esta noche. Forkert. 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 Incorrecto. Tú. 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 Joven. U. Joven. Null. Cero. Null. Cero. O. Año. O. O. Año. Ya. Sí. Ya. Sí. Ico. Ayer. Ico. Ayer. Inú. Todavía. Inú. Todavía. 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 Todavía.